Musical TV Carlos el Pegajoso Michelle Trujillo Musical TV ¿Qué onda chavos? Bienvenidos a Musical TV, te saluda Carlos Trejo el Pegajoso Y su amiga Michelle Trujillo Bueno, pues nos encontramos en el House of Blues de Los Ángeles ¿Y qué les tenemos preparados ahora, mi Carlitos? Hoy tenemos un programa espectacular Hoy es el evento de Perro Azul Y pues nos encontramos aquí celebrando esta tremenda fiesta una vez al mes Exactamente, y voy a tener la oportunidad de entrevistar a los chavos de Palenque Soul Tribe Así es que no se muevan, por favor Y además está el video de la semana y otra entrevista sorpresa por ahí Así es que, ¿qué les parece si los mandamos con la entrevista, Carlos? Mejor el video de la semana, ¿no? No, yo quería la entrevista Bueno, ok, vamos con el video de la semana Vamos con el video de la semana, es Musical TV Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Y tú sabes Baby, tú eres mi princesa La que se mantiene en mi cabeza La única mujer que me interesa Apenas hoy te vi y ya te extraño Un segundo sin ti parece un año Miro tu carita y pierdo el aliento Beso tu boquita en ese momento Voy de punta a punta por tu cuerpo Dime que tú sientes lo que siento Soy un egoísta, no quiero compartir Quiero a mi princesa, pero solo pa' mí Solo pa' mí Solo pa' mí Eh, 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 eh Soy un egoísta, no quiero compartir Quiero a mi princesa, pero solo pa' mí Solo pa' mí Solo pa' mí Eh, eh, eh Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Y tú sabes Yo te amo a ti Tú me amas a mí Yo te quiero, mami, pero solo pa' mí Quiero enamorarte Abrazarte Respirarte Besarte Darte todo lo que a ti te falte Tú bien sabes el aprecio que te tengo Y compartes lo que aquí yo llevo dentro En todo aspecto me haces tú el más contento Baby Te quiero Te quiero Mami, yo te amo más que nunca Te conozco bien y sé las cosas que te gustan Es por eso que no quiero compartirte He venido aquí para decirte que Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Y te quiero para mí Me siento completo cuando estás aquí 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 Mi princesa Te quiero Me has hecho creer en el amor otra vez Quiero que seas mía y solo mía Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Tú sabes Soy un egoísta, baby Quiero que seas mía Yo no quiero compartirte con nadie You know I love you Tú sabes Yeah Porque estilo Dice Los titulares No hay más No hay más Exhibiendo la película documental Buenas Épocas La nueva ola de El Salvador Viernes 3 de junio Con la presentación en vivo De los Vikings de Usulután Juntos por primera vez En más de 36 años Y domingo 5 de junio Con los Vicks en vivo Teatro Million Dollar Y sábado 4 de junio Gran concierto de reencuentro En el Hollywood Park Casino Con los Vikings, los Vits Y estrellas de Hielo Ardiente Los Christians Los Apaches Dieblitz Compañía 10 y más Por estos en lugares de costumbre En la taquilla BuenasÉpocas.com Más información al 213-388-4453 Y continuamos con más de Musical TV Mandando un saludo muy especial A toda esta linda gente Que nos ve todos los domingos A través de DesdeAquitv.com Y también a nuestra gente colombiana Claro que sí Oye, por cierto Hablando de Colombia Los chicos que entrevistaste Son colombianos Platícame cómo te fue Buenísimo, Ando Pero qué les parece Si mejor vamos a ver la entrevista Mi pegajoso Vamos a ver la entrevista Es Musical TV Vamos para allá Bueno, continuamos con su programa Musical TV Yo me encuentro con los chavos de Palenque Soul Tribe Exactamente A ver, platíquenos un poquito más De cómo nació esta banda ¿Quién me quiere contestar por aquí? Bueno, hola Michelle Mucho gusto Mucho gusto La invitación Muchas gracias Estamos muy contentos de estar aquí En House of Blues esta noche Pues sí, Palenque Soul Tribe Surgió hace ya varios años Cuatro o cinco años Realmente fue entre popa y yo Que empezamos a explorar Las posibilidades de mezclar música Folclórica de Latinoamérica Con electrónica Un sonido más contemporáneo Y bueno, ya hemos venido trabajando Tenemos dos álbumes Y estamos próximos a sacar el tercero Y nada, muy contentos de hacer esto Perfecto ¿A quién se le ocurrió esta idea De mezclar dos ritmos totalmente diferentes? Lo que es la electrónica con cumbia Y todo eso Muy pegajoso ¿A quién se le ocurrió? Pues bueno, por allá atrás Como en el 2000 Empezamos a experimentar con ritmos caribeños O sea, mezclábamos salsa Mezclábamos merengues Y cuando nos vinimos acá a Estados Unidos Y empezamos como a explorar más lo nuestro Lo de Colombia Lo de Colombia Y la cumbia Pues es algo que teníamos en la sangre Que escuchamos cuando éramos chavitos Con las tías que nos sacaban a bailar y todo Entonces empezamos a buscar y explorar La combinación de la electrónica Que es lo que nos gusta Que fue lo que nos movió por mucho tiempo Con lo que éramos de niños Entonces de ahí salió Y la idea viene de los dos Básicamente, obviamente No somos los únicos que lo hacen Ya en este momento Es un movimiento Y que está agarrando mucha fuerza A nivel, creo que mundial Hay muchas bandas Trabajando en esto Pero así fue que desarrollamos nuestro sonido Muy bien A ver, yo me quedé con una duda ¿Qué significa eso? De que ustedes son la nueva generación De músicos colombianos Que están listos para romper las reglas ¿Por qué? ¿Tiene algún significado esta frase? Pues sí, lo que pasa es que en Colombia También hay músicos de la otra generación Que hicieron un camino gigante Abriendo lo que es inventándose la cumbia El vallenato Y nos sentimos que nosotros Como jóvenes Digo jóvenes, ¿no? Están jóvenes Estamos Estamos jóvenes Pues tenemos la responsabilidad De proponer algo nuevo Tomando en cuenta lo que hicieron Nuestros maestros de la música Entonces es una nueva generación Pero no queremos repetirlo igual Queremos hacer algo distinto Para tumbar las reglas Y casi que volverlo a inventar Desde cero otra vez Pero sin olvidarse del pasado Perfecto, muy bien Chavos, platíquenos un poquito más Si van a tener alguna presentación próxima ¿Dónde los podemos ver? Su información en Facebook ¿Quién nos puede dar su información? Bueno, el 22 de julio Vamos a estar en Grand Performances Que es en el California Plaza Es un show muy bonito Es al aire libre Y es gratis Es un evento buenísimo Ok Donde se han presentado artistas De la talla de Café Tacuba Kinky Y está bien Nortech Ok Y platíquenos un poquito más De su álbum Oro Que salió en el 2009 ¿A qué se refiere? ¿Por qué Oro? ¿Por qué este nombre? Bueno Oro Básicamente nosotros Vamos a crear tres álbumes Vamos a hacer un álbum Que se llama Oro Mar Y Sangre Ok Y esos vienen relacionados Con la bandera de Colombia Que es amarillo, sur y rojo Oh, ok Entonces para darle como una guía A cada uno de los sonidos del álbum Entonces el primer lanzamiento fue Oro Que es como brillante Entonces es música como tropical Contento Después sigue Mar Que es como más relajado Más chill Pero igual Para la rumba Con sonido Con la rumba Y en el último va Sangre Que es para darle duro a la cabeza Y para más denso Más pesado Entonces eso nos da como la directriz Hacia donde queremos agarrar con nuestra música Pero ahorita estamos haciendo un paréntesis Vamos a lanzar un álbum para este verano Que se llama Palenque vs Palenque Ok Y nuestro nombre O sea Me voy a volver un poco Nuestro nombre viene de De un pueblo en Colombia Que se llama Palenque vs San Basilio Ok Que es un pueblo Es el primer pueblo libre de América Donde los esclavos africanos Escaparon Y formaron este pueblo Hace más Hace por ahí 400 años Ok Y desarrollaron su propio sonido Africano Su propia lengua Y entonces Todo ese espíritu de libertad Que representa a nosotros Y hay una izquierda en Colombia Que se llama Palenque Records Que capturó todos sus artistas Y nos llamó una vez Y nos dijo Hey tengo este material Tengo estas sesiones abiertas Quieren trabajar Entonces vamos Y vamos a acarar Que se llama Palenque vs Palenque Palenque con cada Verso Palenque Muy interesante Chavos Si ustedes le pudieran dar un consejo A todos los chavos Que nos están viendo Que la verdad Su pasión es la música ¿Qué les diría? Pues Que sean muy profesionales Desde cero O sea Que lleguen a los ensayos Que estudien sus instrumentos Que tomen muy en serio El tema de la música Si les interesa Realmente no es nada fácil Hay que hacer Muchos sacrificios A veces Pero vale la pena Vale la pena Entonces solamente es que No pierdan el norte Que no se peleen entre ellos Que sean condescendientes Cuando les toca ceder un poco Y que vean más allá Y vayan para adelante Ya oyeron chavos A seguir sus sueños Y pues bueno Algo más que le quieran agregar De esta entrevista Algo que le quieran decir A sus fans Próximamente Vamos a estar De hecho el álbum Acaba de salir en México Para quien lo quiera buscar Está por iTunes Y por todas las partes De online Próximamente estará Ya el físico Creo que va a salir El próximo mes Sale el físico Y no Muy contentos Ojalá visitemos tu tierra Claro Bueno chavos Les agradezco Muchísimo su tiempo Les deseamos Lo mejor del mundo Todos los éxitos De hoy en adelante Y recuerden Que las puertas De Musical TV Siempre estarán abiertas Para ustedes Y es que No se olviden de nosotros Por favor Y pues bueno Yo me despido Con estos chavos colombianos Porque yo me voy a bailar Cumbia con ellos dos Chao Oye que buena hora So la gente de Colombia Un besito A todos mis parceros colombianos Pero que les parece Si mejor nos vamos a ver La entrevista De mi compañero El pegajoso Y el ejecutivo Vamos bien ejecutivos Bien ejecutivos Vamos para allá Vamos para allá Es Musical TV Musical TV Y continuamos Con más de Musical TV Musical TV Y hoy me encuentro Con uno de los grandes Artistas del momento Ya sabes El ejecutivo Bienvenido a Musical TV Muchas gracias mi gente Gracias por entrevistarme Y aceptar aquí Ellas saben que somos familias Y cualquier cosa Aquí estamos para apoyar Oye platícame De donde eres originario Por ahí escuché Que eres mexicano Puerto riqueño Dominicano A ver De donde realmente tu eres Vamos a poner todo en claro Soy nacido en San Diego California Pero yo represento A mi gente de Tijuana De San Diego Y de aquí de Los Ángeles Así que ya tu sabes Oye platícame Este Sé que andas pegando muy fuerte Con este tema De tu eres la mujer Como salió ese tema Platícame Es un tema que Que yo compuse Para todas las mujeres De todo el mundo Y yo quise describir A una mujer En todo lo bonito De la música En todo lo que describe Una mujer Entonces esta canción La canto con un compañero Que se llama Rigo Luna Y la vamos a lanzar Este junio Y espero que les guste A toda mi gente Va a estar en iTunes Para que no se los olvide Oye ¿Cuándo va a ser ese lanzamiento? Porque quiero que nos invites ¿Eh? Claro que sí El lanzamiento va a ser El 9 de junio En la ciudad de Los Ángeles En una club Que se llama La Fonda Perfecto Pues ya está la invitación Musical TV Ya está listo Michelle ¿Vas a ir? ¿Sí o no? Michelle Vámonos Oye brother Por ahí me comentaron De que le vas a abrir El concierto A nada más Ni nada menos Que a Don Omar ¿Es verdad eso? Eso sí es verdad Recibimos la noticia ayer Por parte de la gente De San Diego A unos amigos De Pulsar De la radio Peace Peace and love Y muchas gracias Por el apoyo Y también este De Club Club A Blue Agave En San Diego California Los notificaron Que le vamos a abrir A Don Omar El 27 de mayo Así que estamos Súper orgullosos Y la verdad Don Omar Me ha inspirado mucho En mi música Eres el único artista Que yo de verdad Respeto musicalmente Y va a ser un honor Abrirle a Don Omar Oye Entonces quiere decir Que si te habla Daddy Yankee Para que le abres En un concierto Eso no se lo vas a ir a abrir ¿O qué onda? Le voy a decir Que le hable a Prince Roy No te creas Claro que sí No, no Aclarando No para que Oye También por ahí Me dijeron Que vas a estar Con Ángel y Cris Sí Todavía no está Está en pendiente Todavía Pero este Ya estamos casi 90% Que para el 18 de junio En San Diego también También vamos a ir Pues Michelle Nos vamos a ir a San Diego A grabar Musical TV Desde allá Definitivamente Muchas gracias Oye brother ¿Dónde la gente Te puede conseguir? El Ejecutivo Music.com Es mi website Para que la miren También puede comprar Mi viejo sencillo Se llama Sexy Mami Es una canción hermosa También Que le dedico a todos ustedes Todas mis mujeres latinas En iTunes La pueden comprar Pongan El Ejecutivo Sexy Mami iTunes Y ahí va a salir Por todos lados Oye por ahí Por ahí me dijeron De que esta canción Se la dedicaste a Michelle Mi compañero Es verdad Claro que sí La única Es la segunda Disculpen Oye pues Brother Te quiero agradecer Por tu tiempo Te deseamos toda la suerte Y pues Cuando regreses Por acá Por Los Ángeles Por favor avísanos Y pues vamos a estar Ahí en tu party Muchas gracias Y puedo hacer un requisito No más Claro Me gustaría cantarle una parte De mi canción De Tú eres la mujer Para dedicársela a todos ustedes Y a Michelle Que está aquí Un lado de nosotros Ahí les va A ver Michelle Ven para acá bro Véngase para acá Ahí está Ahí les va Ahí está Para que te inspires Mi hermosa romana Mi Venus de amor Hermosa doncella De mi corazón Princesa Jazmín Y yo Baladín Soy tu rey Arturo Y tú Guenevir Bárbaro Bárbaro Bueno pues Con esta rola Muchas gracias Por todo su apoyo Disculpen No no hay problema Con esta tremenda rola Nos despedimos Y continuamos con más De Musical TV Algo que le quieras decir A tu nuevo cantante Muchísimos éxitos De ver en adelante Sabes que las puertas De Musical TV Siempre estarán abiertas Para ti Muchas gracias Y Dios me la bendiga Igualmente Y a usted Amigo mío Muy bien bendiga Y lo veo muy pronto Ya saben El Ejecutivo señores Así es que pendiente Toda su información A través de Musical TV Pueden conseguirla también Próximamente Así es que Nosotros continuamos Con más de Musical TV Vamos Oye Michelle Ya nos tenemos que despedir ¿Ya tan rápido? Así es Pero antes de despedir Nos queremos mandar Un saludo muy especial Al hermano Nuestro camarógrafo Que está cumpliendo años Francisco Riva Feliz cumpleaños Un besote Y también Acabo de pasar El día de las mamás Y le quiero mandar Un fuerte beso Y un abrazote A mi madre Que dé a Leonor Macías Feliz día de las madres Mami Te quiero mucho Ah bueno Pues aprovechando Saludos a mi mamá A mi papá Y a la chona también Saludos para todas Las mamacitas Que nos están viendo A través de Musical TV Pero bueno Nos tenemos que despedir Pero no se olviden De escribirnos a Musical TV Arroba Desdeaquitv.com Y por supuesto Agregarnos en Facebook Si es que no nos han agregado Búsquenos como Musical TV Pegajoso Así es que no se olviden De escribirnos De ponernos todas sus opiniones Y si nos quieren ver Sus eventos Nos pueden tener con ustedes Definitivamente Bueno Sigan disfrutando De su domingo familiar Y de la programación De Desdeaquitv.com ¿Verdad? Y nos vemos muy pronto Besitos Adiós Saludos a mi mamá A la chona Y a todos Musical TV